muy buenas tardes amigos y amigas que nos ven a través del canal 5 el canal comunitario intercultural de huracán y también a través del canal de youtube de huracán nicaragua estamos en una audición más de esta revista huracán al día tv hoy le traemos un programa muy especial porque estamos desde la comunidad ancestral tuapi por acá en puerto cabezate ya saben que esta revista es de mucha información institucional de todo el quehacer de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe de nicaragua les recordamos también que en este 2019 estamos de fiesta estamos de algarabía estamos tirando la casa por la ventana porque estamos cumpliendo 25 años de ser los formadores de hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de la costa caribe de nicaragua porque somos la hija de la autonomía así que en este octubre estamos llenos de actividades estamos en el recinto huracán bilgo estamos repletos de muchas actividades empezamos este viernes con el festival de talentos lingüísticos también con la presentación oficial de las candidatas y candidatos al certamen de miss y mister huracán bilgo y todo esto en el marco del 25 aniversario de la huracán vamos a empezar con todas las informaciones desde el recinto huracán bluefields la compañera que nos preparó una nota sobre la feria tecnológica y científica que se está realizando ahí en el recinto la universidad huracán en conjunto con la secretaría de la juventud del gobierno regional realizan la primera feria de tecnología e innovación previo a esta feria se realizó una conferencia de prensa en la que se dio a conocer las actividades que aquí se realizarían y a las personas que nos acompañan el día de hoy les hemos convocado para compartir información sobre la primera feria de tecnología e innovación que hemos organizado con la secretaría regional de la juventud en esto en saludo al 25 aniversario de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense y al 32 aniversario de la autonomía regional el que existe también otro centro de innovación es que hemos creado también para que los jóvenes que han participado en los diferentes cursos, talleres, que tienen que ver por ejemplo con reparación de celulares reparación del sistema operativo puedan también promover un espacio para ofertar su producto en una feria tecnológica y además de mostrar la innovación desde cada uno de los estudiantes de la universidad en esta feria se contó con la participación de estudiantes de esta casa de estudio superior tanto de informática administrativa como de ingeniería agroforestal el estudiante eddy burgalín participante de esta feria expresó que para llegar a grandes proyectos se necesita iniciar con mini ideas para llegar a grandes ideas hemos realizado múltiples esfuerzos a través de la universidad huracán con la secretaría juventud del gobierno regional y hemos elaborado esta primera feria tecnológica aquí en el parque invitando a toda la población y a los estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad de bluefield esta iniciativa nace desde la universidad huracán desde el aula de clase del tercer año de la carrera de informática administrativa y desde el club de robótica en donde nosotros la intención de esta feria es que los estudiantes den a conocer sus trabajos que vienen desarrollando desde el aula de clase cómo estamos impulsando la tecnología desde la huracán y cómo entonces nosotros nos acoplamos con los diferentes jóvenes emprendedores de nuestra ciudad en este caso hace la participación la secretaría de la juventud del gobierno regional en donde ellos también tienen un centro de emprendimiento e innovación hicimos comunicación y es por eso que el día de hoy hemos invitado tanto a empresas privadas a instituciones del gobierno y la universidad huracán nosotros somos estudiantes de la universidad huracán y somos estudiantes de ingeniería agroforestal lo que nosotros nosotros tuvimos la accesibilidad de entrar a un curso de robótica en lo cual esto nos permite demostrar las ciertas habilidades que no solo como agroforestales tenemos sino que también podemos implementarla en la parte de la robótica aplicándola este el plan y el objetivo del robot es que pueda arar y sembrar ahorita hemos llegado a un 80 a un 90 por ciento entonces como podemos ver el robot llega a hacer ya lo que es el 80% del arado el otro 20% el otro 15% no hace falta es poder sembrar es así poder hacer el trabajo en menos tiempo y poder generar mayor ganancia en esa parte y también dominó lo que es la parte de la mano de obra sabemos que hoy en día los tractores solo pueden arar y lo que son los obreros llegan a sembrar las semillas el robot llega a hacer dos utilidades arar y sembrar a la vez llevar un conteo de cuántas semillas por surco se están implementando es decir ahora la forma de elaborarlo en sí esto es el material está hecho por la empresa lego que son a base de plástico lo podríamos decir pero ya basado en lo que es en la realidad la empresa lego hace lo que ya son en fibra de carbón o sea fibra más grande ya cuando ya son proyectos industriales en esta parte lo que se hace aquí es un prototipo es decir que nosotros llegamos a imaginar y mirar mucho más allá dándole una posible solución a los problemas de hoy en día es así como se empiezan lo que son las mini ideas para llegar a una macro idea desde bluefields para huracán al día les informó que el evento huracán recinto las minas desde el centro de información y estudios de la mujer multietnica se el tercer encuentro del seminario debates de activistas con 25 personas de grupos excluidos de cuna con la finalidad de crear estrategias para el acceso y permanencia de grupos excluidos a la educación superior estamos desarrollando la actividad seminario debates de activista con grupos históricamente excluidos desde la perspectiva intercultural de género en esta actividad hemos seleccionado cinco grupos históricamente excluidos de la sociedad como son la comunidad LGBTI personas con discapacidad mujeres sobrevivientes de violencia mujeres madres solteras que estudian en universidad y personas indígenas y afrodescendientes con estos grupos estamos desarrollando algunos debates con temáticas puntuales con el objetivo de acercar a la comunidad a la universidad con la comunidad el objetivo que tiene esta actividad es poder crear estrategias de cara a el acceso y permanencia de grupos históricamente excluidos a la educación superior los grupos excluidos consideran que es muy importante que huracán desarrolle estos procesos porque les permite empoderarse buscar emprendimientos que le ayuden a salir adelante pues son muy importantes porque vamos dando nuestras propias experiencias contando nuestras propias experiencias en el sector de las personas con discapacidad para que la población de CIUNA sepa y conozca un poco más de nuestra participación bueno porque vamos aprendiendo diferentes cosas de diferentes cosas vamos aprendiendo también a conocer nuestros derechos y cómo desarrollarnos e incorporarnos en la sociedad excelente porque esto permite visibilizar a los diferentes grupos excluidos tanto como a la comunidad LGBTI como a las personas con discapacidades a las madres solteras que han sido este invisibilizada por la sociedad sabemos de que cada uno de nosotros pues contamos con derechos y que estos pues en su momento no han sido restituidos y a través de estos espacios de reflexión llegamos a conocer los diferentes derechos que nosotros poseemos como comunidad y huracán pues ha hecho un papel importante para incluirnos dentro de estas temáticas que desarrolla a criterio personal me parecen excelentes ya que el CIUN como sabemos es de la índole de cada uno de nosotros que trabaja en articulación con institución y lo veo primordial porque son procesos que nos enriquecen como grupos excluidos ya sean de la perspectiva creólico como en mi persona indígena y nos da empoderamiento para que luchemos por nuestros derechos de una manera académica integral en CIUN hay experiencias exitosas de personas con discapacidad que están emprendiendo y con ellos generan recursos económicos tal es el caso de la clínica oriental de Scarlett Chavarría Blanco y las rentas de vivienda de Sandra Virginia Raudes Saqué los diplomados de masaje, me profesionalicé en ese ámbito de los masajes y vine a montar mi propia clínica acá en CIUN a pesar de que acá en CIUN eso era algo, pues no existe la cultura, usted sabe eso de los masajes pero yo vine aquí a emprender y me ha ido bien, ya tengo 7 años de tener la clínica de masaje pues yo gracias al señor, pues el señor me ha dado esa inteligencia donde yo no tengo un trabajo verdad digno pero si acudí a hacer unos cuartos, unas casitas aquí en el barrio Reparto Olivero donde yo los alquilo, donde de eso pues pasamos nosotros, somos dos personas con discapacidad que habitamos en la misma casa y es de eso donde yo vivo, donde yo pensé en primer lugar hacer eso y tener donde vivir, donde estar y hacer esos cuartos para sobrevivir nuestra vida Los diferentes grupos excluidos aprovechan para debatir sobre diversos temas y empoderarse desde el proyecto descolonización y despatriarcalización para la transformación de la educación que ejecuta el CIUN con recursos de SAI Noruega en articulación con el área de cooperación externa del recinto que busca dejar huellas en estos grupos para que puedan desarrollarse dentro de la sociedad desde la Universidad Huracán La Comisión Especial del Certamen de Miss y Mister Huracán Bilbois se reunió con los candidatos y candidatas a este certamen ellos son siete varones y siete mujeres En celebración de los 25 aniversarios de la Huracán, la Comisión del Certamen se reunió con los 14 candidatos y candidatas para presentar la nueva normativa de funcionamiento del certamen En dicha reunión también estuvieron presentes los presidentes de carreras quienes son un apoyo fundamental para los muchachos y muchachas que aspiran la corona de este certamen de belleza además llenaron la solicitud de participación junto al aval de la coordinación de la carrera como parte de los nuevos requisitos presentados en la normativa Con cantos de acción de gracia, funcionarios y funcionarias de Huracán en el recinto Bilbois ofrecieron una misa de acción de gracias por los 25 años de la primera Universidad Comunitaria Intercultural de América Latina, Huracán Si no es darle gracias a Dios por estos 25 años de tener esta institución funcionando Son 25 años en los cuales nosotros somos parte, somos miembros de toda esta comunidad universitaria toda esta gran familia de Huracán y más específicamente la gran familia de Huracán del recinto Bilbois Por eso es que es un día muy, muy especial porque estamos dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por toda esa energía que nos ha dado, esa fuerza que nos ha dado para seguir construyendo esta universidad esta universidad que está orientada a formar esos hombres y mujeres para su proyecto de autonomía para fortalecer el proyecto de autonomía regional donde todos somos parte de este proceso Ahora estamos cumpliendo 25 años debemos celebrarnos en grande porque este 25 años nos corresponde a nosotros celebrarlo los próximos 25 años cuando ya pase, digamos, otro gran trecho muchos de nosotros ya no vamos a estar yo tengo 53, 54 años ya dentro de 25 hay un problema que ya no esté entonces este 25 años nos corresponde a nosotros celebrarlo esté en nuestras manos como tal entonces tenemos que hacerlo de la mejor manera esa es la tarea que tenemos pendiente y necesitamos que cada uno de nosotros aporte aporte desde su espacio de trabajo para la construcción de esta institución quiero decirles que nosotros estamos celebrando ahorita este 25 años porque queremos compartir y agradecer una de las grandes conquistas del proceso autológico regional es tener una educación superior comunitaria e intercultural siendo una de las más grandes demandas que tenía nuestra región y como tal hoy tenemos una institución académica tenemos una universidad para el pueblo de la costa académica de Nicaragua hoy estamos celebrando para compartir pero también para agradecer por los 25 años de producción de conocimiento, sabiduría y prácticas desde los pueblos desde esta primera comunidad desde esta primera universidad comunitaria e intercultural y hay que recordar que esta universidad es la primera en América Latina primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina y como tal también tenemos la responsabilidad de verla para que cumpla nosotros ahorita en este 25 aniversario nosotros tenemos una gran cantidad de actividades en donde cada uno de las áreas ya tiene definido qué es lo que va a hacer y como tal nosotros como recinto tenemos que visibilizar los aportes que nosotros hemos hecho como universidad comunitaria ¿cuáles son los aportes que nosotros hemos hecho? entregar cerca de 2.000 profesionales a todo el proyecto autonómico regional entregarlo a la sociedad ese es el producto que nosotros estamos entregando el trabajo de cada uno de nosotros eso es lo que nosotros hacemos todos los hijos profesionales para fortalecer ese proyecto de autonomía regional en el recinto huracán Bilgui se celebró el tercer festival de talentos lingüísticos donde los principales protagonistas fueron estudiantes de la licenciatura de inglés y también del curso avanzado y comunicativo de inglés vamos a ver toda la algarabilla que se vivió este viernes every night we'll be together with the room home stars I said what you'll make me do in eternity we made so close when the death one stuck all together is one hahaf hahah Er us's using the music When you hear me as a word build and earth let's come together as one we're the artist when you hear me sound cool irs beat the ق ge De esta forma se vivió el tercer festival lingüístico de inglés en el recinto Huracán Bilby. Todo esto también en el marco de la celebración de los 25 años de la huracán. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos en función de elevar la calidad académica en donde nos encontramos cada uno de ustedes haciéndolo mejor y dándolo mejor para poder progresar. La actividad que estamos realizando, como decían los maestros de ceremonia, es con el objetivo de incentivar, de elevar esa motivación hacia el inglés que nosotros estamos estudiando desde las diversas carreras. Huracán en 25 años ha sido el mejor proyecto para nuestra región. Antes que nosotros hubiéramos pensado cuánta demanda hubiera tenido el inglés, hoy en día hay tanta exigencia con el inglés, Huracán ya lo sabía. Huracán se proyectó los cursos de inglés desde hace más de cinco años. ¿Qué significa este festival? Significa que hoy nosotros estamos demostrando hasta dónde hemos avanzado, hasta dónde hemos podido llegar nosotros con todo el programa de desarrollo de inglés. Nosotros hemos estado priorizando el tema de aprender a hablar inglés porque el mundo se está abriendo hacia esa nueva perspectiva. El mundo está cambiando, todos los sistemas educativos están cambiando y en este sentido, entonces aprender inglés se ha vuelto como una prioridad y se ha vuelto una obligación para cada uno de nosotros. Aprender inglés significa tener mayores oportunidades para enfrentar la vida de mejor manera también. Y en este sentido, pues, Huracán no se está quedando atrás, sino que está poniendo ese frente para poder formar de la mejor manera a todos nuestros estudiantes. Hay que recordar de que nosotros estamos ahorita por cumplir 25 años, son 25 años que está funcionando ya Huracán. Es una institución fuerte, poderosa ahora, porque tenemos el reconocimiento social de toda la población de la costa caribe de Nicaragua. No hay ningún lugar, ningún rincón de la costa caribe, tampoco a nivel nacional, que no conozcan y no sepan de Huracán, pero más que saber de Huracán, conocer sobre la calidad de esta universidad comunitaria e intercultural. Y faltan muchas cosas que hay que seguir construyendo y que hay que seguir fortaleciendo. El camino todavía hay que construirlo, hay que seguir andando en él, pero hay que hacerlo de la mejor manera, hay que construir procesos buenos, excelentes, y es la responsabilidad de cada uno desde los espacios donde estamos. El mismo viernes se hizo la presentación oficial de candidatos y candidatas al certamen de Miss y Mr. Huracán Bilgui, todo esto en el marco de la celebración de los 25 aniversarios de la Huracán. En el cual la comisión está conformada por vicerectoría, secretaria académica, representante docente, representante de institutos y centro, representante administrativo, representante del movimiento estudiantil, responsable de bienestar estudiantil, presidente de la comisión para la erradicación de la violencia, y el coordinador o coordinadora del certamen. Ellos son los que llevan el proceso del certamen de Miss y Mr. Huracán. Todos estos días y todo este periodo, digamos, son días muy, muy especiales, porque estamos de cara a la celebración del 25 aniversario de nuestra alma mater. ¿Qué significa celebrar el 25 aniversario? Significa que nosotros nos estamos presentando ante la sociedad sobre los productos que nosotros hemos construido y hemos elaborado para el desarrollo de todo el proyecto de autonomía regional. Ese es el significado verdadero. Entonces, durante este periodo, también queremos presentar todas las actividades que hemos hecho, pero también presentar las proyecciones futuras que nosotros le estamos tratando de orientar para el próximo plan estratégico. Esa es la razón principal por la cual nosotros estamos orientando a la celebración del 25 aniversario. En una asamblea comunal en Tuapí se hizo la presentación y validación del Estatuto de Gobernanza Comunal. Y ahorita estamos aquí en la comunidad de Tuapí, ya en la fase final del proceso de lo que ha sido la construcción del Estatuto Comunal. Esto se realiza a partir de un convenio que se hizo entre la comunidad de Tuapí y las autoridades de Huracán para que podríamos nosotros dar acompañamiento en lo que es el tema de gobernabilidad en la comunidad. Entonces, una de las primeras cosas que pidieron ellos es de que si le podíamos apoyar pues en la construcción de este Estatuto Comunal. Este ya es el cuarto encuentro y prácticamente la fase final. La construcción del Estatuto lo hemos hecho de manera colectiva con ellos. Ellos son artífices de su propio desarrollo en este sentido. Y lo que venimos a hacer el día de hoy es presentar los resultados de lo que han sido tres momentos de encuentro que hemos tenido con ellos para que ellos podían dar la última revisión al Estatuto y de hecho la aprobación. Entonces, hemos trabajado con alrededor de 70 personas que son miembros de la Asamblea Comunal. Lo que hicimos, la metodología que usamos es, fuimos presentando capítulos y artículos que se encuentran en los diferentes aspectos del Estatuto. y fueron analizándolo y a la vez proponiendo mejorar algunos aspectos que eran necesarios. Ya fue aprobado en estos momentos pues la Asamblea Comunal de la comunidad de Tuapí. Aprobó el Estatuto y ya lo que nos resta ahora es ayudarle a la comunidad para que este Estatuto llegue a ser con un documento. Y durante el traspaso de autoridades comunales pues se le va a entregar a las nuevas autoridades este documento final pues del Estatuto. De que la comunidad en sí hace años, durante 12 años, trató de hacer este Estatuto para que el pueblo camine bajo un Estatuto, bajo una ley. Más embargo, han pasado muchos síndicos, como 14, 13 síndicos que nunca pudieron hacer nada. Claro, hay momentos que iniciaba, pero ahí se quedaba siempre y así llevaba, ¿verdad? Pero por lo menos a través de la gente comunitaria me dio confianza para llevar un año como síndico de la comunidad. Ahí es donde yo aproveché de comunicar con la Universidad Huracán para firmar un convenio para acompañar a las comunidades para así hacer su Estatuto. Porque como ella no tiene muchos recursos para poder pagar a un abogado o otra gente para poder hacer este Estatuto. Más embargo, nosotros buscamos la forma, como les digo, Huracán nos acompañó y hoy en día me siento muy contento, muy alegre. Nos sentimos muy contentos, alegres por este Estatuto que nos están brindando. Porque la comunidad antes, como no teníamos este Estatuto, no conocíamos la ley, las leyes. Pero ahora, como ya tenemos, vamos a seguir adelante con el reglamento que nos está en propósito. Ya, ya, ya está aprobado. Hoy se nos está entregando el Estatuto. Entonces me siento muy contento. La comisión encargada del proyecto CARS se reunió para ver los avances y logros sobre el acompañamiento que se le está haciendo a niños y docentes de preescolar y primaria en comprensión lectora. El proyecto Huracán APA. Bueno, nuestra actividad consiste en evaluar las actividades planificadas para el mes de septiembre para ver si se ha cumplido, no se ha cumplido. Entonces, qué alternativas vamos a tomar para poder estar dando cumplimiento a todas las actividades planificadas en el marco del proyecto Espacio Comunitario para la Enseñanza y Aprendizaje en los municipios de Prinzapolca y Puerto Cabezas. ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto promueve las lecturas, sí, promueve el fortalecimiento de la lectura en los niños de primero a tercer grado y también atendemos niños de preescolar también. Acompañamiento a docentes de preescolar y primaria de primero a tercer grado. Bueno, el proyecto tiene un equipo conformado por una coordinadora, un asesor técnico que es el maestro Keit Narváez y un contador, un técnico de monitoreo y evaluación, cuatro técnicos y son ocho personas que conformamos el equipo de CAIS. El proyecto es financiado por Deptech con fondos de USAID que es una consultoría que ganó la Universidad Huracán desde el año 2017. Fue la primera fase, ya después en 2018 fue la segunda y esta es la tercera fase que estamos interviniendo en 10 escuelas. Cinco en el municipio de Puerto Cabezas y cinco en el municipio de Prinzapolca. Nuestras principales actividades es estar acompañando a docentes de primaria y preescolar para ver si cómo están trabajando. Bueno, antes de esto, en el 2017 fueron capacitados a los docentes de primaria con las metodologías APA y FAS. Entonces, ahorita lo que hacemos es acompañar y ver en qué actividades podemos apoyar como técnicos del proyecto y para ir mejorando la lectura. Para la tercera fase es de nueve meses y ya terminamos el 30 de noviembre con la parte operativa y ya después solamente estaremos tratando de entregar los informes finales en diciembre. Como es costumbre en la revista Huracán al Día TV, te traemos un reportaje especial. Hoy conoceremos la historia del ciudadano colombiano, de origen colombiano, William Orozco Restrepo, que hace 14 años reside en Nicaragua y bueno, en Bilby hace cinco años y ahora es estudiante del primer año de la carrera de Ingeniería Civil. Vamos a conocer su historia. Mi nombre es William Orozco Restrepo, yo soy de ciudadanía colombiana y resido en Nicaragua hace 14 años. William es un hombre mayor pero con un espíritu joven. Desde su llegada al país se ha enamorado de estas tierras, de su gente, de su trabajo y emprendedurismo. Porque es un país de muchas oportunidades, es un país muy seguro. Puedo ratificar lo que se dice que es el país más seguro de Centroamérica. En un 100% lo puedo garantizar. Es un país con mucho futuro, vías de desarrollo, muchas oportunidades. Es un país donde hay mucho que aprender, mucho que enseñar también y mucho por invertir. En este tiempo, estoy vinculado con el Ministerio de Cultura. Estoy vinculado con unas empresas de seguridad para los bancos. Luego, estoy vinculado con una financiera, la cual me trajo a puerto. Y laboré con ellos unos tres años. Luego decidí emprenderme mi negocio propio, el que tengo actual. Actualmente es estudiante de Huracán, en el recinto Pilguín. Estudio Ingeniería Civil. Inicialmente lo hice por apoyar a mi esposa, que quería estudiar Ingeniería Civil. Y todo nació desde una propuesta de ella, que me dice, y si estudiamos los dos. Y le dije, está bien, voy a intentarlo, pues, para apoyarla. Y como yo sabía que la universidad es una universidad multidémica, estaba seguro de que me iban a aceptar. Y ahorita, pues, se me han abierto las puertas. Los mismos compañeros me han dado su confianza. Y estoy en un puesto ahorita que me eligieron presidente de toda la carrera de Ingeniería por mi entrega con ellos y con la universidad. Y actualmente estoy luchando por mejoras de la universidad para el bien de las nuevas generaciones que van a pasar por este recinto. Ser parte de Huracán ha fortalecido sus enseñanzas, sus conocimientos y sabiduría. William es uno de esos estudiantes que lucha por el bienestar de la comunidad universitaria para que esta casa de estudios se supere, se desarrolle y que los estudiantes se sientan comprometidos y enamorados de la universidad. Es muy bueno el trato universitario, es muy bueno, el trato de las autoridades, es muy bueno. La sociedad también. Es un poco difícil el cambio de grandes ciudades a una región. Diría yo, muy natural, que es algo muy lindo. Pero en realidad no me he afectado mucho. O sea, creo que me siento mejor aquí. Porque se puede decir que toda mi infancia y mi juventud fue en grandes ciudades. Ahorita he retornado a un lugar de mucha naturaleza, de mucha paz y de mucho futuro. En donde puedo aportar algo por el desarrollo de la región y por el planeta. O sea, estamos emprendiendo una causa muy grande que es limpiar el planeta de muchos residuos y que haya más aire puro en este mundo y más conciencia en las nuevas generaciones que son las que tenemos que educar y concientizar. Porque las manos de nuestro planeta y de nuestra región en sí están en los jóvenes que vienen creciendo y que van a ingresar a este recinto. William agradece el poder profesionalizarse en la primera Universidad Comunitaria Intercultural de América Latina. Yo los invitaría a que vinieran a conocer o se integraran. Hay muchos seminarios, posgrado, maestrías. Y que vieran qué es una universidad intercultural. O sea, hay muchos valores que en otras universidades no los hay. Aquí hay humanismo, aquí hay sinceridad, aquí hay equidad. En esta universidad no hay discriminación. Aquí veo yo que se cumple lo que se dice. O sea, se puede hablar en cualquier idioma, se respetan las creencias, se respetan las costumbres, nadie te critica. De parte de los compañeros y de parte de los docentes y del personal administrativo, entre sí. O sea, es algo muy bonito que, por ejemplo, yo que vengo de grandes ciudades, nunca había tenido esa oportunidad de experimentarlo. En lo cual estoy pasando ahorita por eso aquí y me parece muy lindo. La universidad en este 2019 cumple 25 años de estar en la costa Caribe, de estar formando hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de la autonomía. Es por eso que nosotros continuamos con esta gran celebración. Lo invitamos a ustedes a que participen en las actividades que se van a realizar en el recinto Huracán Bilby, porque en esta ocasión nosotros somos sede de estos 25 años. Además, les recordamos que nos pueden ver a través del Canal 5, el canal comunitario intercultural de Huracán, todos los sábados a la 1 de la tarde y los lunes en reprise a las 7 de la noche. Además, estamos en YouTube, nos puedes buscar como Huracán Nicaragua, que allí van a estar siempre todas las ediciones de Huracán al Día TV. Puedes entrar a YouTube, poner Huracán Nicaragua y suscribirte si no lo has hecho y tocar la campanita también para recibir las notificaciones cuando se suban videos nuevos. Gracias por estar pendientes siempre de las informaciones que se suben a la página oficial de Huracán y también a través del Facebook del Canal Comunitario Intercultural y también del Facebook de Huracán. Nos puedes seguir en todas las redes sociales que ahí estamos presentes como la primera universidad comunitaria intercultural. Agradecemos su compañía por estar desde la comodidad de su hogar pendiente de todas las transmisiones de esta revista y también de todas las informaciones que estamos llevándole a ustedes. Agradecemos a Ken Urbina, el camarógrafo oficial del Canal 5, el canal comunitario intercultural de Huracán, porque hoy hicimos esta edición especial desde la comunidad indígena de Tuapí. Muchísimas gracias, será hasta el próximo sábado. Gracias.